Arrancamos, bienvenidos a todos, voy a ver si se está viendo bien el stream Hay un poco de lag, se ve pa'l pingo, a ver... No tenemos idea de dónde vamos ahí gente, vamos a estar recorriendo un poco el centro Uhhh amigo Casi morimos Bueno gente, la idea de hoy, a mí me gustaría cruzarme, vi que estaba Sonic ¿Dónde estaba Sonic? Diciendo Eh amigo, tengo una resaca, necesito tomarme una aguita o algo, porque si no... Bueno a ver, vamos a recorrer un poco, yo nunca estuve por acá igual ¿Vamos primero para acá? ¿O para allá? ¿Para allá o para allá? ¿Vamos a sacar una foto hermano? ¿Vamos a sacar una foto papá? Mira ahí, la está rompiendo bacho Gracias hermano, acá andamos, mirá, estamos en stream Hola, un saludo para La Pampa ¿Un gustazo? Buena, bueno, bueno, te tocó No, casi le habíamos puesto Por la razón que quise venir acá, es porque acá venden muchos tipos de giladas A mí me gusta comprar todo tipo de giladas ¿Quién es donde eres? Eh, nosotros somos... ¿Youtubers? Algo así, algo así, algo así Ah, capaz que mi hijo te sigue Ay, pero me cortaron en la charla con el muchacho Yo me llamo... ¿Oqui? Sí Ah, y que decías del niño Ay, este que me corta la onda con Oxi Pará que vamos a aprovechar la fotita Pero estas chicas, che, tan famoso eh, el muchacho este Che, sos re famoso Y gracias por la trombra del niño ¿Cómo era tu nombre? Oqui, oqui A un día me va a ver la tele Oqui, oqui Ahí está el Sonic, hermano ¿Damin, me saca una foto con yo? No, que estaba buscando, hermano, ¿todo bien? ¿Cómo andabas? Amigos, en Telecuentro Épito ¿Sabes qué? Yo con el auto, y te veo así, digo... No, amigo... ¿Cómo vas a buscar el Sony? Lo vamos a buscar Sony sí o sí Y con eso hay que pegar la cabida Jajajaja No, mirá este aparato, amigo Este no lo tienes que llevar ¿Dónde son? Ah, estamos... Nosotros hacemos un par de videos Yo firme como me van a echar los inspectores Aaaaah No, amigo Ah No, amigo Te regalo, por favor Esto viene con las piras Esta fuerte Oh, no Nooo Nooo Mirá éxito, hermano Que andé muy bien Mirá lo que te he dicho, bro Amigos, este perrito A ver, se lo voy a regalar a alguien Eh, ya has pegado un par de inversiones, ¿no? Tiene que ser alguien que se lo merezca, boludo Bueno, gente Arrancó bastante peor a la expedición ¿Vos qué opinás, Soto, todo lo que está pasando? Estamos acá conociendo... Feliz, está hermosa, la Feliz Esto es como CQC, hermano Estamos acá conociendo poquito lo que es Mar del Plata Estamos haciendo un par de entrevistas Un par de personas Síganme, síganme Acompañenme Te estás llamando la mamá por el chat, a ver Me estoy mostrando al abuelo Saludos al abuelo que te estoy mostrando Eh, eh, que onda abuelo Topi Hola, mirá Mostrale todo el stream Porque esto recién empieza Que onda viejo, eh, viejo Que onda abuelo A ver, que mando un saludo Que mando un saludo Que lo cual te hicimos todo Eh, con él Topi Te gusta abuelo, viene ahí Mi abuelo Con los 28 años Gracias abuelo, bueno Vale que está regio, rey Lo estamos viendo, lo estamos viendo Dale hermano, dale Gracias más, bueno Espero que le esté gustando el stream Ahora me la chapó una guacha así ¡Ah! ¡Eh, niquila! ¡Vámonos! ¡Que no nos dejan salir! Hola, hola Hola, buen día ¿Y dónde nos...? Acá para el stream, bueno Mirá, la Feliz ¡Mirá hermano! ¡Mirá la Feliz! ¡Mirá por acá! ¡Mirá la Feliz! ¡Mirá! ¡Mirá la Feliz! Gracias, chicos Gracias No, mirá que se ve el stream, amigo. Se ve viola, ¿no? Muchas gracias a toda la gente ahí que se está viendo. De más recalcada, Nico, Rija y Rafita están acá dándolo todo, hermano, por el stream. El detrás de Sona. Espero que les esté gustando esto. Acá conociendo un poquito. Bueno, a ver, ¿sabes qué voy a comprar yo, amigo? Uno anteojo, porque últimamente me andan haciendo falta. Uy, este fisura. Ah, ahora sí, hermano. Mirá lo que es una locura. ¿Qué pasito? Comente, que te saca la madrina. Hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos, señor? Sabes que estaba hablando con Sonic allá en la otra cuadra y él me dijo que vos estabas acá y yo quería venir a una chala un rato con vos, ¿todo bien? Uy, qué buena onda. Sí, mirá, estamos acá en el stream, los vagos. Ey, qué onda, un saludo para la gente en el stream. Te moviste allá de lejos, ahí sí molito, nos sacamos un par de placas con el rojo. Olvidate, acá estamos. ¿Qué tal, Año Nuevo? Excelente, vestido así como me ves. Bien, hermano, para la bandera, Argentina, eh. Olvidate, campeón en el mundo, ¿cómo le ha dado la bandera? Oh, alta flaca, amigo. Salió piola. Ahí va otra gata. Pará, pará, ahí te saca la banda. Ahí va otra. Gracias a ustedes, chicos, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hermano, gracias, papá. Gracias. Gracias. Sí, acá es una foto. Gracias, vos, te quedaron. Gracias. Ánimo de la acción, Lleolita. ¿Cómo estás? 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 Acá hay uno de los dos que es un impostor, digamos. El meme de los dos que están así, ¿viste? No, estás todo mal con Luigi, amigo. Se pudrió todo con Luigi, amigo. Luigi, si estás mirando de esto, es gigante. Por acá no pasé, ¿no? Ven, hermano. Me gustó un capo. Me gustó un revolucionario. Mirá lo que hace la pespa. Ahí está la pespa. Oki. Hola. No, no. No, no, Oki. No, acá no. Pero, espera. No, no. No, no, no. No, no, no. Acá no se puede, boludo. Para acá, vos querés, vos querés meterte por acá. Pero nos metamos en los suburbios, amigo. Ahí está así. Sí, corrija, me vio con una carga diciendo dónde nos metemos. Yo la flasho, amigo. Yo estaba en la calle y yo no puedo creer. Yo qué sé que para ustedes quizá que es normal venme de esta situación. Pero yo la flasho, ¿entendés? ¿Sabés qué podemos hacer mañana? Lo que quería hacer Rafita. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? Estamos todos re locos, vos. Compa, parecía un cantante. Soy, 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 sí. ¿Qué onda, compa? Oki, me nama, ojo. A ver, quiero ver. Oki, Oki. Oki. Oki, parece. O el rusher. Sí, hermano, también. Todas las plataformas. A mí hoy ese bambú me tocó el bolsillo. A mí me tocó la pija. Hola, chico. Hola, ¿cómo les va? Hola, mi amor. Pero qué placer. Un lucaso. Hay en este en el que mando un saludo a la gente. A todo el mundo, le mandamos saludos, le invitamos al teatro, mi amor. Teatro Independiente, siempre hay que venir a vernos. Apoyar el Teatro Independiente, mi amor. Teatro Independiente. Ya saben, hoy show exclusivo. Hoy brillante, más brillante que nunca. Cena show, 1500 incluida la cena, mi amor. Un placer. Están todos invitados, amores de mi vida. Sobre todo vos. Un placer. Le doy muy bien, que te éxito. Gracias. Mi amor, gracias. Saludos. Chao. Ah, mirá. Acá podemos comprar micrófono para la entrevista. Uy, es el dorado. Mirá, está épico. Ese, ese. A ver, lo podemos testear. ¿Qué onda? Ah, 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 ah. ¿Qué onda, gente? La piola, no. La red piola. Listo, Ruyna, ahí tenés. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí me saqué el reverb. Tenía auto-toon recién, boludo. Qué grande, qué linda la ciudad. Me da el pedazo. Ah, esto es buenísimo. Tengo para ponerle... Yo, yo, yo. Ah, ya, ya. Yo, yo, yo. Oh, el soto era flower. Eso que ustedes no saben, el soto era flower antes, boludo. No me importa, gracias. ¿De qué juan lo debo, Antonio? Papá, mirá. Vamos, vamos. Vamos, hermano. ¿Qué tal es Sánchez Nueva, hermano? De primera especial, papá. Ven ahí, hermano, ven ahí. Que Dios los bendiga, niños. Daya, hermano, que andemos... No hagan apología a la droga, loco. No, jamás la vida, la droga. Nunca, nunca mi vida la tomé. ¡Aguante boca! ¡Aguante boca! Dale, dale, dale. Este es Blue. Bueno, gente. Llegamos al final de este stream. Espero que les haya gustado. Nada, muchísimas gracias a Nico y a Rafita que estuvieron ahí apoyándonos a full. Este es el primero de varios streams que vamos a traer aquí a la costa. Así que, bueno, gracias a vosotros por segundoarme. Gracias ahí al enano por la logística. Espero les haya gustado el stream. Los quiero. Que anden muy bien. Mirá, vamos en el próximo, bro. Ahí se puede, por favor. Ahí. ¡Etro necce ! ¡Ay, aquí Big Apple! ¡Big Apple! ¡Se me tiran la fanatic! ¡Big Apple! ¡Big Apple! Wow, 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 wow Wow, wow, yeah, yeah, wow, 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 wow